Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estos últimos días hemos hablado de las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Rusia y las consecuencias que han tenido además en la economía global, llevándonos a todos entre las patas. Sin embargo, en el marco de esta guerra económica, que es así como ya se ha catalogado entre Rusia y los Estados Unidos, viene la jugada, viene la reacción y vienen las acciones también del gobierno de Rusia, que son las que se dieron a conocer el día de hoy, cuando menos las primeras con las cuales estarán escalando estas consecuencias y efectos económicos y le estará pegando a los estadounidenses donde más le duele, que es justamente en el bolsillo. De esto vamos a hablar el día de hoy porque también se habla, ya se menciona, la posibilidad de expropiar empresas estadounidenses, estas que están dejando el territorio ruso. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos de esto, desde si yo vamos a platicar. Así que antes de iniciar les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like si les gusta este video. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar este tema con lo que viene sucediendo ya esta escalada. Y sobre todo en este esquema, porque bueno, ahora no es tanto la movilización militar en Ucrania, que eso sí es lo que lleva y nos lleva a todo esto, pero finalmente ya es esta guerra económica. Incluso así desde Rusia tomaron así las acciones y la estrategia de los Estados Unidos en contra de la economía de aquel país. Ya es una guerra económica y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Ya una confrontación abierta entre las potencias, entre estos bloques, en el ámbito económico. Y el problema es que, pues sí, nos están llevando a todos entre las patas. Con esta inflación que se empieza a sentir ya en todas partes del mundo y que bueno, todavía es de pronósticos reservados por las acciones que se van a tomar en estos próximos días. Ahora vamos a iniciar de entrada con esto, con la inflación y sobre todo con lo que viene sucediendo en los Estados Unidos, que lleva a la reacción, que es la que se da a conocer el día de hoy. Ya el día de hoy también en Estados Unidos se lleva a conocer parte del problema económico y es la inflación, que repito, está pegando en todo el mundo. En el mes de febrero se alcanzó casi 8%, 7.9% de la inflación allá en los Estados Unidos, que es la más alta en los últimos 40 años. Ahora, ojo, esto es muy importante también entender que esto es en el mes de febrero. Y el conflicto prácticamente inició a finales del mes y a principios de este mes de marzo. Así que todavía no queda registrado en esta cifra la inflación que se está viviendo en estos días. Este, para decirlo en pocas palabras, es el punto de partida. De ahí vamos para arriba, porque lo que se espera es una mayor inflación en este mes y en los días por seguir. Y este es el verdadero problema que se está sintiendo ya en todo el mundo y en Estados Unidos, cortesía de las sanciones económicas de Estados Unidos y de la OTAN en contra de Rusia. Sin embargo, pues, iniciar para evitar un desgaste del gobierno de Biden con su población, con la gente, con los estadounidenses, ya iniciaron una campaña para responsabilizar a Vladimir Putin de todo esto que está sucediendo. El malo de la película, pues, se llama Presidente de Rusia. Y en esta campaña ellos aseguran que esta escalada de precios, sobre todo los gasolinazos, son justamente responsabilidad del presidente de aquel país. Dice así en este mensaje en redes sociales de la Casa Blanca. Desde que Putin comenzó su concentración militar en las fronteras en Ucrania, el precio de la gasolina en las gasolineras de Estados Unidos subió 75 centavos. Esto, básicamente, hay que entenderlo, es desde el mes de enero, cuando inicia la concentración de las Fuerzas Armadas, no cuando inició ya la movilización. Desde enero, existe un consenso generalizado de que el aumento de los precios de la energía desde enero fue causado por la construcción de las tropas de Putin en la frontera con Ucrania. Así que desde entonces, dicen, se está dando esta inflación y por eso es que las cifras de febrero, antes de la movilización militar, ya salieron así, salieron muy altas. Esta es la campaña, esta es la estrategia, incluso contradiciendo a la propia Casa Blanca a lo que viene diciendo el propio Joe Biden, porque Joe Biden en el mes de febrero, a principios de mes, habló de la inflación y dijo que esto era resultado de la pandemia, no que era resultado de la movilización militar. Incluso allá en Estados Unidos, ya en la conferencia de prensa, los reporteros empiezan a cuestionar esto. Por ejemplo, Fox News, que está metido en este tema, dice, y le pregunta a la vocera de Biden, ¿van a empezar a culpar a Putin por todo hasta las elecciones intermedias? El mes pasado le dijo la declaración de Biden, no mencionó el aumento de precios de Putin, mencionó que la inflación era debido a la pandemia. Y tras esta pregunta, se hizo bolas la vocera, no supo qué decir, qué explicar. Y finalmente también ella argumenta que, pues sí, antes estaba lo de la pandemia, que conocemos muy bien, pero ahora, ahora es culpa y responsabilidad de Vladimir Putin. Y esta es la campaña en Estados Unidos, en Europa, y entre todos los líderes de la OTAN, porque en todos sus países hay inflación, hay elevados precios de la gasolina, y no quieren ser los responsables por esta situación. Ahora, esto lleva ya a la reacción de Rusia. Hoy, justamente, Vladimir Putin responde a esta campaña global, a esta campaña internacional, para responsabilizarlo a él, ya por este problema que se está dando, el alza en los precios de las gasolinas, y también esta inflación, que ya se está sintiendo en los bolsillos. Y es interesante porque se enfoca en este tema, en responder, y en resaltar que el alza de precios no tiene o no es responsabilidad de Rusia, ya en una respuesta muy concreta a esta campaña mediática. Vladimir Putin aseguró que el alza del petróleo no es culpa de su país, dice, sino de Occidente. Y añadió que si las sanciones económicas contra Rusia continúan, el costo de los alimentos también se verá afectado. Y esta es la otra parte. Este es el otro elemento importante de esta guerra económica, del cual también vamos a hablar. Lo hemos estado haciendo, tanto el sector energético, como el sector de los alimentos, en dos partes o dos sectores, en donde Rusia tiene una gran influencia en el mercado global. Dice Putin, anunciaron que están cerrando la importación del petróleo ruso al mercado estadounidense, los precios allí son altos, la inflación no tiene precedentes. Ha alcanzado máximos históricos. Señalando que fue por esto, por decidir cerrar la importación. Están tratando de culparnos por los resultados de sus propios errores. Así le dice a Biden. No tenemos absolutamente nada que ver con eso. Y sí, a final de cuentas, todo esto se genera por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Si bien al principio de la movilización militar se dio un periodo, un momento de incertidumbre, finalmente todo esto revienta cuando vienen los anuncios de Estados Unidos y de sus aliados de tratar de aislar a la economía de Rusia. Ahí es donde inicia la debacle y donde arranca todo esto que estamos viviendo en estos momentos. Ahora dice, advirtió que si Occidente sigue con la guerra económica contra Rusia, afectarán al resto del mundo y provocarán una inflación en los alimentos. O sea, ya se empieza a hablar de esto debido a que el país exsoviético es un importante productor de fertilizantes. Habrá consecuencias negativas inevitables. Así también le dijo a Joe Biden y a los aliados para los mercados mundiales de alimentos si Occidente sigue causando complicaciones. Es lo que señala Vladimir Putin ya hablando de estos dos temas en lo particular. El sector energético y el sector de los alimentos. Poco tiempo después de este mensaje de Putin allá en Rusia respondiendo a esta campaña que trata de responsabilizarlo a él de esta inflación te empiezan a anunciar ya las medidas para blindar a la economía de Rusia y sobre todo protegerla de estas sanciones económicas que evidentemente también están causando estragos en aquel país. ¿Y cuál es la decisión? Pues apretar, apretar también a la economía global ¿y cómo? Pues cerrando las exportaciones de Rusia en productos muy sensibles que eventualmente pueden afectar aún más esta inflación en el resto del mundo. De acuerdo a lo que se da a conocer el gobierno de Rusia ya se blinda y prohíbe la exportación de trigo equipo médico, madera y otros productos más alrededor de 200 que fueron incluidos en una lista que se dio a conocer el día de hoy. Prohibió las exportaciones de estos productos contempla equipos de telecomunicaciones, médicos, vehículos, productos eléctricos, otros productos forestales como la madera, agrícolas como el trigo, la cebada, el centeno y el maíz. En total 200 productos tomando en cuenta que en particular en el trigo y el maíz tienen una participación importante Rusia y Ucrania en el mercado internacional y con su ausencia evidentemente se espera una escalada de los precios y eso sin tomar en cuenta lo de los fertilizantes porque el día de hoy corrió el rumor que también estaban prohibiendo la exportación de fertilizantes eso todavía está por verse y eso todavía también está por definirse pero esto lo que estaría provocando también sería no solo la escalada de precios sino que también ya está generando temor por la escasez de alimentos son los efectos que estarían generando estas acciones de Rusia el Ministerio de Economía defendió la decisión alegando que eran una respuesta lógica a las sanciones impuestas a su país a sanciones que acusó eran acciones hostiles y para tenerlo por ejemplo ya más preciso entre Rusia y Ucrania se tiene el 29% del suministro global de trigo prácticamente una tercera parte que es lo que se estaría dejando de exportar al mundo ese es el efecto en lo particular en el caso del trigo también tienen una alta participación en la producción mundial de maíz alrededor del 20% participando pues con una quinta parte también con lo cual también se tiene una afectación este es el problema que si se cierran estas exportaciones se tendrán efectos a nivel internacional en donde también se verá reforzado este efecto inflacionario ahí pegándole a los estadounidenses también donde más les duele y sobre todo al propio Biden que ahorita está viendo cómo se zafa este problema de la inflación que ya le está empezando a pegar en su imagen su imagen con los estadounidenses y bueno además de esto también se dio otro anuncio importante porque lo que se advirtió es que ante esta estrategia de varias empresas de los Estados Unidos de abandonar Rusia pues Rusia no va a permitir que esto golpea su economía y también adelantó la pues nacionalización de los activos de estas empresas ¿por qué? en estos últimos días por ejemplo McDonald's, Starbucks, Coca-Cola también Nike, Adidas, etcétera, etcétera petroleras como BP, Shell muchas, muchas empresas han dejado sus operaciones en Rusia y sobre todo han dejado con incertidumbre a los empleados que eso es lo que más le preocupa al gobierno de Rusia y por eso se viene una decisión en este sentido que es lo que también se dio a conocer el día de hoy señaló Putin nosotros no vamos a cerrarnos a nadie estamos abiertos a trabajar con todos nuestros socios extranjeros y los derechos de los inversores y colegas extranjeros que están en Rusia y trabajan en Rusia deben protegerse sin embargo ante los que van a cerrar sus plantas de producción aquí hay que actuar con decisión dijo el presidente de Rusia como ha sugerido el presidente del gobierno habrá que introducir la gestión externa y luego transferir estas empresas a los que quieren trabajar eventualmente dicen entrarían incluso nacionalizaciones de activos tanto inmobiliarios como financieros de cualquier empresa que suspenda su actividad económica en territorio ruso dijo de ninguna forma podemos tolerar que se ocasionen perjuicios perjuicios a los proveedores rusos y adelantó que tomará medidas drásticas si la situación se extiende a más empresas o se prolonga en el tiempo eso es lo que señaló adelantando que ya hay medidas legales que ya hay un procedimiento legal establecido allá en Rusia si es que se llega a este punto de la nacionalización primero se estaría congelando los activos de ahí sería enviado agentes externos que estarían administrando esto temporalmente hasta posteriormente nacionalizarlo sería más o menos el proceso que se da a conocer el día de hoy y eso es lo que justamente también se suma a esta guerra económica porque pues todo esto se da por las presiones de Estados Unidos que pide a sus empresas que dejen sus operaciones en Rusia y el problema no nada más es en la parte política lo que está cuidando Biden son los empleos que se pueden perder y esto obviamente generarle presión a él y es que bueno acá hay una gráfica de las empresas y los trabajadores rusos que se verían afectados por ejemplo quienes cerraron operaciones McDonald's es uno de los que más empleados tienen en aquel país 62 mil empleados y bueno finalmente ellos ya anunciaron el cierre de operaciones y la pregunta es entiendo yo entre todos ellos qué va a pasar con nuestro trabajo por eso el anuncio que se da a conocer el día de hoy también se va a Pepsi que tiene 20 mil empleados y que a 15 mil y ahí estamos Inditex 9 mil y hacia abajo también los otros empleados que se verían afectados por este cierre de estas empresas entonces el mensaje también efectivamente va para proteger a los trabajadores rusos para proteger la economía de Rusia y de esta manera también así se busca blindar proteger a la economía de aquel país por las sanciones económicas de los Estados Unidos ahora obviamente de lo que estamos hablando es que ya las dos partes involucradas en esta guerra económica ya están empezando a tomar sus acciones ya están empezando a escalar toda esta confrontación y el problema es que esto lo que nos va a llevar y lo que hemos estado viendo en este video es una escalada de precios que nos va a pegar justamente en el bolsillo ahora esto sabemos muy bien se está combatiendo se está enfrentando aquí en México con el presidente López Obrador que ha podido reducir la inflación incluso en comparación a Estados Unidos la inflación en el mes de febrero en México fue menor fue de 7.28% en Estados Unidos fue 7.9% ¿y esto por qué? por la estrategia que está funcionando el presidente viene trabajando en esto desde hace tres años y aunque obviamente no se esperaba este conflicto económico internacional finalmente México se estaba preparando para lo peor y ahora que se está viviendo lo peor pues el plan está dando resultados hoy el presidente explicó una vez más cómo ha venido funcionando sobre todo en el sector energético la estrategia que él ha venido impulsando desde el 2018 vamos a escuchar nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima y ahora por el conflicto por la guerra de Rusia en Ucrania la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia el decidir no comprar petróleo ruso no comprar gas pues ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente ya rebasa los 100 dólares por barril y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y de el diésel eso es lo primero lo segundo es que ya somos más autosuficientes porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex no hay que olvidar que en 14 años de manera consecutiva venía cayendo la producción petrolera de 3 millones 400 mil barriles en 2004 3 millones 400 mil barriles en 2004 a 1 millón 700 en 2018 cada año caía entonces nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste donde está el petróleo y de esa manera después de dos años y medio se pudo revertir esta tendencia negativa de los últimos 14 años esto es lo que viene haciendo el presidente en el sector energético y en el sector alimenticio también lo que se dio a conocer en estos últimos días es que Pemex invertirá 300 millones de dólares en plantas de fertilizantes en nuestro país además que se comprometió justamente a producir todo el fertilizante aquí en México que se estará entregando en el marco de los programas sociales ayudando a nueve estados con lo cual se busca también mantener estable los precios de los alimentos ante este conflicto internacional y lo ideal evidentemente lo que se está buscando es que así como se está luchando por la autosuficiencia en el sector energético también se alcance la autosuficiencia en los fertilizantes y también la autosuficiencia en el sector alimentario que ya estamos viendo que estas dos áreas estratégicas son las más significativas en el caso de una guerra mundial económica que es la que estamos enfrentando en este momento bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video la información les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho ese like que nos ayuda mucho en estas redes sociales y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información